Santiago Cabañero, presidente de la Diputación Provincial de Albacete, podría ser investigado por el cese del anterior jefe del CPI, José Ovidio, y el nombramiento de su sustituto, José Ferrer. El Tribunal Superior de Justicia está muy interesado. El presidente de la Diputación ha asegurado a los medios que no tiene nada que temer porque todo se ha hecho de una forma legal. Santiago Cabañero está deseando poder explicar la situación cuanto antes, pero asegura que se está magnificando el asunto con titulares que no se corresponden con la realidad. Ha explicado que simplemente se ha deducido testimonio por si acaso pudiera haber algún indicio. Todo este embrollo viene porque Cabañero firmó el decreto por el que se cesaba y nombraba a los jefes del CPI. El sindicato CESIF recurrió a esta decisión y la justicia le dio la razón hasta en dos ocasiones. Ahora el Tribunal Superior de Justicia ha pedido testimonio de particulares para depurar responsabilidades penales. Como bien saben, el PSOE gobierna en la Diputación gracias al apoyo de Ganemos Izquierda Unida y su portavoz, Victoria Delicado, ha convocado a la prensa para tratar este asunto y recuerda que no es la primera vez que ocurre. Es un proceso de selección o un nombramiento hecho del mismo mal modo que se hizo el anterior. Es decir que Núñez, el anterior presidente de Diputación y presidente del Partido Popular Provincial hizo el nombramiento del antecesor del jefe de servicio actual del CPI por el mismo sistema. Y la propia sentencia en la que se condene y se dice que está mal hecho ese nombramiento se aplica ahora para decir usted también lo ha hecho mal. O sea, estamos ante una práctica que se ha repetido. Por lo tanto, es una práctica enquistada del Partido Popular y PSOE, como denuncia Ganemos Izquierda Unida, y se pide un giro radical en materia de personal. Achaca este problema que no hay un jefe de recursos humanos en la Diputación.